Este pan que genial Esta semana mortal Todo un desastre que olvidaré Si tú me das calor DJ sigue pinchando Hace tu ritmo Pura energía, por favor Que mis caderas pierdan el control Y dime al oído aquello Ven, contra gozar Este funky especial Para mover el cuerpo Ven, ponte a bailar Este funky genial Si te lo pide el cuerpo Bajo las luces me siento volar Soy la más sexy mujer fatal La noche es larga y quiero vivir Siempre de fiesta, siempre feliz Si tú me das sabor DJ sigue pinchando Haz de tus discos Mi medicina Por favor Ponme tu mejor canción Y dime al oído aquello Ven, ponte a gozar Este funky especial Para mover el cuerpo Ven, ponte a bailar Este funky genial Si te lo pide el funky genial Si te lo pide el funky especial Ven, ponte a gozar Este funky especial ¿Vale? 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 Ponte a gozar Este funky especial Para mover el cuerpo Ven, ponte a bailar Este funky genial Bésame Bésame Cómeme 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 Y mi autopista es tu piel Me vuelve loca, bombón picante de miel Explota el deseo, ardiente placer Apaga este fuego y hazme mujer Explota el deseo, ardiente placer Apaga este fuego y hazme mujer Cómete y saborea mi cuerpo Piedete en mi chico plano Cómete, alma pierda mi hueso Déjame entender tu pasión Cómete y saborea mi cuerpo Piedete en mi chico plano Cómete, alma pierda mi hueso Déjame entender tu pasión Ay, tus besos son mi alimento Ay, tus caricias mi hotel Ay, hasta quedar sin aliento En tu volcán quiero arder Explota el deseo, ardiente placer Apaga este fuego y hazme mujer Explota el deseo, ardiente placer Apaga este fuego y hazme mujer Cómete y saborea mi cuerpo Piedete en mi chico plano Cómete, alma pierda mi hueso Déjame entender tu pasión Cómete y saborea mi cuerpo Piedete en mi chico plano Cómete, alma pierda mi hueso Déjame entender tu pasión Degústame, guna, 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 guna Degústame como un finalico Devórame, daté buena, tracón Prende mi amor Cómeme Piedete Cómeme, cómeme, déjame Cómeme, y saborea mi pecho Piénsete, en mi chico blanco Cómeme, alma fiel, carne y hueso Déjame, entender tu pasión Cómeme, y saborea mi pecho Piénsete, en mi chico blanco Cómeme, y saborea mi pecho Déjame, entender tu pasión Cómeme, y saborea mi pecho Piénsete, en mi chico blanco Cómeme, y saborea mi pecho Cómeme, y saborea mi pecho Tatuado en la piel Yo que nunca sospeché En poder caer En las redes del amor Llegaste tú Para hacerme algún vudú O embrujarme con tus besos Cada noche a media luz Y aunque no te vuelvo a ver Y aún sigue pegando Fue el bumbum del corazón Cuando te tuve a mi lado Todo fue de otro color Y aún sigo esperando verte Desconozco la razón Solo sé que enamorado No me dejaste el corazón Yo que todo lo entiende No pude comprender No pude comprender Lo que pasó entre los dos Si todo comenzó Con un buen guión Tuve tiempo de aprender El reto Tu papel De la glándula Sería B Que domina Como nadie El arte De la seducción Y aunque todo eso pasó Y aún sigue pegando Fue el bumbum del corazón Cuando te tuve a mi lado Todo fue de otro color Y aún sigo esperando verte Desconozco la razón Solo sé que enamorado Me dejaste el corazón Te debo También te lo dejaste Te debo Te debo Te debo Te debo Te debo Perdí la ruta y encontré tu corazón abierto Como pudo ser posible antes tanto deshaciendo Viví creyendo que tu voz calmaba la tormenta Dejé correr sus aguas para que mi son muriera Ahora no me digas que te cuesta, mira Que es bien fácil, si lo intentas, que no estar contigo no me alegra Prefiero pensar que todo acaba y no levantar castillos Pero unido al sufrimiento no me frena Que nunca sentiste amor, cariño Eso no hay quien te lo crea El polvo sería ser culpable Del abismo que te marea Si tú quieres mi cariño, ven corriendo y fíjame Hay cosas que yo intento que me salen al revés Yo tengo mi billete pero el vuelo se me fue Te sueño descifrando besos que nunca tuve cerca de mi boca Y creo que mi tren es preso Llego tarde al latido de un corazón de roca Y siempre pienso que regreso Y veo que no estás porque ya no te importa Ahora todo lo que tengo Recuerdos sin color, las ilusiones rotas Que mi amor fue inútil, loco y que por eso Se estrelló contra las piedras Es que mi corazón volaba Y pudo ser que no lo viera Si tú quieres mi cariño, ven corriendo y fíjame Hay cosas que yo intento que me salen al revés Yo tengo mi billete pero el vuelo se me fue Hay muchas maneras en el aire de sentir locuras Insalvables son cuando las llamas se deshacen Yo intento encenderlas como nadie para no perderme Mi camino y mi estrella guía nos apague ¿Cómo es que mataste mi amor? ¿Dónde se perdió la ilusión? ¿Cómo es que cerraste los ojos a ese mundo que nos vio? Sentir, amar, latir, vivir una pasión Ahora no me digas que no, ahora no me digas tú no Que mi amor fue inútil, loco y que por eso Se estrelló contra las piedras Es que mi corazón volaba Y pudo ser que no lo vieras Las cosas que tú sientes no las puedo comprender Yo sé que si me besas tú tendrás que fumarte Te quiero como eres pero quédeme también Bésame, bésame Te quiero como eres pero quédeme también Hace tiempo que no escribo lo que siento Hace tiempo que te busco y no te encuentro Hace tiempo que no para este tormento Será que nuestro amor se lo llevó el viento Hace apenas me juraste amor eterno Me dejaste en un eterno sufrimiento Ya me voy acostumbrando a este desierto En medio de la noche buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir Nadie sabe como duele este silencio Nada llena este vacío tan inmenso Dos minutos 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 Dos minutos